Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros, Vanera Solís. ¡Qué bien! Pues ella es especialista en todo esto que les va a gustar mucho, que tiene que ver con los criptoactivos. También, pues, ella está en la parte de lo que viene siendo la defensa fiscal. Está en la parte también como de instituciones de derecho fiscal y contadores públicos. De igual manera, pues, yo sé que ha hecho varios artículos que nos interesan, que tienen que ver con la ley fintech. Entonces, pues, creo que les puede explicar cómo funciona esto. Vamos a tratar de abordar, obviamente, algunas preguntas desde las cuestiones ilegales, que, pues, obviamente, lo que nos interesa, que a lo mejor se puede llegar a hacer con el Bitcoin, y que ella nos explique también cómo se pueden hacer cosas que no necesariamente son ilegales, si no son cosas, pues, más normales o cosas que puedes llegar a desarrollar y que te pueden ayudar bastante en tu empresa. Gracias a nuestro patrocinador, Hack by Security, podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código HAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Soy The Booksec, y recuerden que, gracias a nuestros patrocinadores, Cyber Hunter Academy tienen un 10% de descuento en su curso de OSINT para principiantes. Simplemente se van a site, cyberhunteracademy.com, OSINT para principiantes, y hasta abajo se pueden ir a matricularme ya, pueden agregarlo al carrito, y justamente aquí ingresan el código LAJAULA o SIN. No se lo pueden perder. Entonces, pues antes que nada, ¿cómo estás, Vanessa? Y que, pues, nos platiques un poquito desde qué edad te iniciaste en ese tipo de, o surgió tu interés por dedicarte a los criptoactivos. Ahora sí que ya lejos de lo que hagas en el día a día, ya como especializarte en ese tipo de situaciones, o el interés, porque pues el Bitcoin no es nuevo, pero desde qué tiempo tú empezaste en esto. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos y todos. Bueno, pues yo inicié en el año 2017, hace seis añitos ya. Iniciamos justamente porque, como muchos, me levanté la mano en quien no fue víctima de una estafa al inicio. Yo fui una víctima de una estafa, un esquema piramidal. Y, bueno, desde esa estafa aprendí la lección y empecé como a investigar un poco más del tema. Me empecé a relacionar con todo el tema de activos virtuales, bueno, principalmente Bitcoin. Y, bueno, fuimos estudiando todo lo que venía relacionado al ecosistema. Desde en ese momento creo que uno de los principales preguntas que teníamos, porque luego en el 2018 tuvimos el boom, cuando tuvimos los primeros precios alcistas, de qué vamos a hacer con los primeros millonarios, ¿no? Los primeros millonarios que estaban teniendo dinero y que no sabían qué hacer con tanto dinero, si nos iba a agarrar el SAT, no nos iba a agarrar el SAT, y todas esas cosas que salieron cuando tienes dinero. Entonces, fue lo que de alguna u otra forma nos orilló a tener como que, a seguir ese ecosistema, ¿no? Y, posterior a ello, pues, ya en el año 2019, pues, ya llegó la ley FinTech, que nos presentaba hacer un marco regulatorio que, pues, iba a regular modelos de negocio financieros basados en tecnología. Y creo que eso, pues, a muchos, pues, animosos del ecosistema, pensábamos que venía ya a hacer algo relacionado con Bitcoin, activos virtuales, cuando, si bien es cierto, toca una parte de la operación, pero no era lo que esperábamos, ¿no? Entonces, pero, pues, ya era un precedente, sobre todo porque es una ley hecha en México, aquí, que no fue un copy-paste de ningún otro marco regulatorio de ninguna otra jurisdicción. Y, bueno, eso, pues, de alguna u otra forma también incentivó a que persisteramos en el ecosistema. Y, pues, así es que me gustó. Hoy en día, pues, escribimos artículos relacionados con el tema y damos charlas relacionadas con el tema, tanto para la comunidad cripto como para la comunidad de contadores, que es mi profesión. Bien, ahora, platícame un poquito. Veo que tienes una empresa que se dedica a este tipo de servicios. Pero, por ejemplo, si alguno de tus clientes, es lo que yo quisiera llegar a entender, te dice, bueno, a mí me interesa esto del Bitcoin, o sea, ¿cómo sirve? O sea, realmente, o sea, o me sirve para pagar menos impuestos. O sea, sé que no son estrategias necesariamente de evasión fiscal, pero realmente, ¿cómo funcionaría el hecho de que yo algunos remanentes, a lo mejor hay gente que compra oro, hay gente que compra diamantes, hay gente que compra dólares, una asesoría para que pudieras como que hacer todo ese tipo de situaciones con el Bitcoin, o cómo les funciona a las empresas esto? Bueno, primero tenemos que definir, nosotros en el despacho vemos personas que se dedican a hacer inversiones de todo tipo, de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, ¿no? Y riesgo bajo, pues, los productos tradicionales, CETES, pavarés, los que ofrece el sistema financiero tradicional. Y riesgo medio y riesgo alto, pues, vamos desde inversiones y también relacionadas ya sea en bienes raíces. Y ahí digo riesgo medio porque, pues, a veces, a pesar de que las bienes raíces son seguras, pues, lo que no es seguro son quienes llevan a cabo los proyectos, ¿no? Como muchas veces pueden ser fraudes, etcétera. Y también los riesgos altos, pues, aquí el tema del Forex y de los activos virtuales. ¿Cómo los ayudamos? Pues, bueno, ese tipo de clientes tienen sus inversiones y muchas veces operan, ya sea con entidades extranjeras. Y estas entidades extranjeras, pues, tienen que tu propio tratamiento fiscal a la hora de ingresar ese dinero al país, ¿no? En el tema cripto, principalmente, tenemos casos de gente que hizo mucho dinero y porque permaneció siempre en el sistema descentralizado, es decir, siempre tuvo sus activos virtuales, en wallets frías, pues, creían que no había posibilidad de rastreo. Y resulta que, bueno, ahorita no es la temporada alta, pero dejen que venga el halving y que nuevamente el precio del Bitcoin suba y esto que ya sabemos que pasa después de un halving, pues, empieza la necesidad de las personas por intercambiar esos activos virtuales, de cachearlos. Y luego, pues, tenemos estas entradas de dinero hacia las cuentas, que tenemos un tema, ¿no? Tenemos un tema porque la autoridad, hoy en día, lo primero que está buscando es saber la procedencia de los recursos que tienen las personas, si es un dinero legal, si es un dinero legal, cómo lo obtuviste, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, básicamente es eso, ese acompañamiento preventivo, es decir, una vez que tienes el dinero, tratar de que pagues o simplemente declares de manera justa con el marco regulatorio que tenemos vigente. El tratamiento, todo va dependiendo, porque hay gente que hace staking, hay gente que son mineros, hay gente que hace peer-to-peer, etcétera, ¿no? O sea, no todo tiene el mismo tratamiento fiscal, todo va dependiendo de cómo generas esos activos virtuales. También tenemos gente que son project managers de determinados productos cripto y reciben un pago con cripto, ya sea con Ethereum o algún otro criptoactivo en particular y es un tratamiento completamente distinto, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos y también ayudamos a las empresas que decidan implementar los activos virtuales como un instrumento en medio de pago. Desde el punto de vista también de hacer los análisis de viabilidad cuando algunos proyectos cripto deciden llegar a México y quisieran saber todas las implicaciones fiscales que van a tener cuando su modelo de negocio entre en marcha, ¿no? Entonces, vemos de todo tipo de clientes, desde chiquitos, grandes, muy grandes, afortunadamente el ecosistema al ser nuevo y nosotros al ser de los iniciadores en la industria pues nos ha posicionado en un estándar ya de referencia y hemos ayudado a una serie de emprendedores fintech startups a poder trabajar de una manera regular en México. Bien, por aquí veo que también eres miembro de la comunidad de Blockchain Monterrey. Me gustaría que le explicaras también un poquito a la audiencia. Ya conocen un poquito lo que es el Blockchain pero más de qué va estas comunidades locales, qué hacen cuando se juntan, qué tipo de soluciones plantean o qué problemas podría ayudar a resolver esto del Blockchain. Digamos que desde el punto de vista pues legal de los impuestos de quizás lo que puede llegar a ser el Blockchain en cuestiones de la autenticidad y lo antijaqueable que es por la consistencia y la redundancia pero no sé qué más nos pudiera llegar a comentar de qué hacen en esta comunidad cada cuándo se juntan, qué hay que hacer para participar y demás. Bueno, en nuestra comunidad ahorita debemos ya que un año que no hemos tenido actividad después de la pandemia, bueno, sucedieron temas de que nuestros amigos administradores se fueron porque las oportunidades laborales así se dieron, se fueron de Monterrey, por si me están viendo, gracias por dejarme sola. Pero, bueno, aquí en la comunidad es una comunidad que nace, de hecho, yo me agregué con ellos en el año 2017 justamente cuando estábamos iniciando en el ecosistema y es una comunidad formada principalmente por developers y por, sí, entusiastas en general en el ecosistema cripto. Actualmente yo ya he asistido más a otros eventos relacionados por otra comunidad de Bitcoin aquí en Monterrey que también está en el TEC de Monterrey y generalmente es ahí donde nos juntamos inclusive acabamos de tener un foro hace como un mes y medio y bueno, ¿qué se hace? Pues como todas las comunidades discutir los temas novedosos relacionados a la industria, presentar los nuevos proyectos, las personas que deseen presentar sus proyectos y también llevamos a cabo actividades en este caso de capacitación para gente que no tenga nada que ver, ¿no? O sea, que nunca ha tenido contacto con la industria. Eso es de manera, ahora sí que a grandes rasgos se evangeliza. De manera personal, yo sí he tenido en el tema legislativo algunas participaciones dentro del Senado de la República, nos han invitado a discutir sobre estos puntos que lleva el tema de la tecnología a blockchain, ¿no? Si bien es cierto, todos sabemos a blockchain nadie lo va a regular definitivamente porque al final de cuentas ese es el espíritu, ¿no? Ser algo descentralizado. Sin embargo, pues es importante también que la autoridad ya cada vez más tenga el entendimiento de que por mucho tiempo se tenía la idea que Bitcoin y blockchain eran lo mismo, ¿no? y eso costó que se entendiera de que una cosa es Bitcoin y otra cosa es blockchain y que blockchain la tecnología en particular pues tiene sus propias bondades independientemente del activo y que no tiene nada que ver con el tema de la volatilidad. Entonces, eso creo que es algo súper valioso porque cada vez vemos cómo es que instituciones se han interesado en poder adoptar a la tecnología en algunos de sus procesos. Ya vemos algunos países que nos llevan pues pasos agigantados en un avance en el tema de la adopción. En México todavía no, pero por lo menos no me acuerdo si fue en el código civil o en el código penal no me acuerdo muy bien donde ya se agrega una definición de lo que es como tal se reconoce como a la tecnología blotching como tal tiene una propia definición es decir, ya se empieza a reconocer que precisamente ya va a estar presente en ciertos determinados. Entonces, eso es, creo que eso sí es muy importante. También, cómo hemos apoyado pues precisamente creo que nuestros representantes diputados, senadores no van a legislar, no pueden legislar algo que no conocen. Entonces, nuestra labor como comunidad es precisamente enseñar a estas personas que nos representan a explicarles qué es lo que implica toda esta nueva era digital y que puedan comprender las implicaciones de las mismas y por qué en un exceso de ley pudiese frenar una innovación y que por eso tenemos que cuidar las formas en cómo se regula este nuevo ecosistema. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te da? Un gusto. Un gusto, el gusto es mío. Aquí estábamos esperando con Héctor. Y justamente eso, Es que es a manejarlo con pinza, ¿no? La manera al momento de emitir las leyes y las regulaciones porque yo pues podemos pensar cómo voy a emitir algo que no conocen, te das cuenta y es que de pronto todo se ha venido en un proceso que se ha dado cuenta que ha venido muy rápido y de hecho que no había mucha yo me acuerdo hace exactamente un año atrás si no me recuerdo de esto estábamos hablando justamente de criptomonedas y demás teníamos un invitado que tocamos varios temas bien dedicados sobre todo el tema del lavado de dinero en la caneta capital y lo fácil que era en ese entonces y demás pero imagínate un año ha pasado puede ser harto puede ser mucho pero en un año ha cambiado muchísimo te das cuenta en un año vos acordaste aquí un año atrás cuando estábamos hablando de criptomonedas y demás no se tocaba el tema del bloque de cadena de bloque no, no no, no es mal contra nadie hablaba de esto ni siquiera se tocaba el tema web 3.0 entonces era como que ya más o menos íbamos lleno por ese camino pero ahora más allá de eso que ahorita para la audiencia el otro día me estaba preguntando por ejemplo Wallet algo súper es más mucho más básico yo no sé pero pero es para que entremos en contexto de que cómo está ahorita el usuario estándar a nivel mundial nosotros que estamos metidos en la área tecnológica y a uno inversionista y demás si le entiendo economista tenemos conocimiento de qué tenemos que hacer yo trabajo mucho también con cripto hago inversiones pero el tema es que ni así yo una persona me considero que entiendo un poco de economía y entiendo un poco de bueno en la área digital obviamente en la área no tanto de seguridad sino yo tengo ya mucha costumbre y sobre todo conocimiento de estar trabajando cómo con esto con la fluctuación de divisas y de mano que es una locura la verdad pero ni así tener un conocimiento te puedo decir que tengo un conocimiento completo porque al momento de entrar a hacer transacciones o al momento de invertir en activos qué sé yo invertir de alguna manera tener un orden llamémoslo porque yo justamente me concentro en estas personas que me dicen yo quiero tener una mejor administración de mi activo tengo miedo del dólar tengo miedo del euro todo es una incertidumbre y no sé qué carajo hacer yo compro divisas me toca escucho de tío escucho de bitcoin no sé por dónde empezar con quién me voy entonces como que esa educación financiera que no te la dan en la escuela que no te la dan en la universidad ya es cuestión de uno darte cuenta por el sentido común y también estar al tanto de lo que está pasando en tu país ¿correcto? pero esto es a nivel mundial mira yo te digo siempre paréntesis yo tengo contactos aquí afuera como todo el mundo tiene pero personalmente hay en el en el otro lado del charco donde es la misma incertidumbre yo estando aquí en Latinoamérica y en esta ocasión estamos allá siempre nos sentimos los mismos una incertidumbre total pero con el tema de los que el tema de las guerras y demás y todo lo que está pasando últimamente como bien saben eso no da estabilidad en nada entonces yo me pregunto desde el punto de vista del usuario y del yo lo llamo los mortales los mortales somos los que no conocemos una área en sí como lo conocen otros ya somos mortales en esta área ¿yo qué hago? dice esta persona ¿yo qué hago? si no no tengo ni idea cómo está la situación en este mundial y ahora o sea ni siquiera la economía baja es la que la contamos hace años y ahora estamos hablando con el código entonces ¿dónde estamos? te das cuenta hay como que hay como una adjetiva que no tiene sentido ¿por qué? porque no hay conocimiento no saben qué hacer entonces ¿qué deberías decir? si querés ponernos un poquito más atrás más atrás de lo que estamos conversando de lo que conocemos ¿cómo podríamos de alguna manera por ejemplo ahorita tu posición vos tenés de una manera transmitir para que se entienda y se puede de alguna manera emitir normativas en este aspecto pero si nos vamos más atrás cuando pensamos en estos usuarios en pensemos no sé de repente en una abuelita ¿qué hago? yo quiero decir un adulto mayor él no sabe que recibe su plantita todos los meses y él no sabe qué hacer con ese dinero ¿qué hago yo con ese dinero? yo te escucho a vos mi hijo que está hablando todo el día me dice o vos o vos ese señor que no sabe qué hacer con su dinero ¿dónde lo van a meter? ¿dónde lo tiene que ir? ¿dónde se siente seguro para alargarlo? ya estamos hablando en esta 3.0 hay personas que ni siquiera entienden lo que es la virtualización o el tema de muchos aspectos de lo que es internet ¿cómo haríamos este contexto? y totalmente te lo he mezclado con todo pero es más o menos mi percepción porque yo quisiera que nos pongamos un momento en la posición de toda esta persona que no tiene ni puta idea qué quieren hacer o qué pueden hacer ¿entendés? entonces más o menos podemos darle un poquito de luz por este lado nos puede ayudar con eso claro pues bueno eso es justo lo que hacemos en los cursos al menos en los cursos que yo imparto pues la misión número uno es este tema de la evangelización es explicar precisamente las funciones o el porqué existen esos activos ¿no? al final de cuenta fueron la respuesta a un sistema restrictivo y cerrado yo así lo veo en el sentido de que como bien lo dijiste pues muchas personas pues parte de la falta de educación financiera es precisamente porque pues vivieron sin saber o sin tener el acceso a inversiones o a poder acceder a productos financieros ¿no? por mucho tiempo la banca central pues solamente estaba dirigida y abierta hacia unos cuantos unos cuantos eran los que podían invertir unos cuantos eran los que podían comprar participaciones en la bolsa de valores solamente unos cuantos son los que pueden convertir en la bolsa de valores y por lo tanto pues no existía a lo mejor ese interés ¿no? como respuesta también a esa impresión desmesurada de papel moneda respuesta como que nos da como resultado los altos índices inflacionarios que tienen los países pues también tenemos el tema llega ¿no? Bitcoin como una solución para poder pues darle libertad a las personas que puedan decidir qué hacer y cómo hacer con su dinero y sin necesidad de que los bancos pues se sigan haciendo ricos a costa del dinero de las personas y todavía te cobran por cuidar tu dinero no hacen dinero con tu dinero y te cobran por cuidar tu dinero que es la realidad entonces pero también es cierto es que dentro de todo esto bonito o esta respuesta que se quiere dar con la llegada de Bitcoin también tenemos la llegada de nuevos personas que quieren abusar del desconocimiento de los demás y empiezan las estafas ¿no? gente que promete que se van a ser ricos de la noche a la mañana y ante esta nueva ilusión de si a Juan Benito le fue bien Vanessa habla de estos temas entonces eso es real pues ya vino Pedrito que me viene a ofrecer estos esquemas y entonces acepto porque ya hay una confianza por las personas que yo ya escuché pero resulta que no los escucharon bien escucharon nada más la palabra Bitcoin o la palabra activo virtual pero no escucharon lo demás no escucharon de que si no son tus llaves no son tus criptos el tema de las wallets que no puedes compartir que el activo es volátil que no hay un rendimiento garantizado no nos escucharon el tema de que si haces movimientos en una wallet fría o en una wallet caliente pues vas a ser sujeto de identificación esas cosas no las escucharon y entonces llegan a ser cosas que pues los pueden meter en muchos problemas ¿no? entonces precisamente eso eso es la parte que tenemos como reto todos los que formamos parte de una comunidad de explicar a las demás personas a lo que te puedes exponer al hacer este tipo de operaciones con activo virtual y cuáles son las ventajas de lo mismo ¿no? yo creo que hoy en día si tú me preguntas Vanessa tú lo recomiendas como un instrumento de inversión yo digo que depende pero más que como un instrumento de inversión lo recomiendo como un medio de pago al menos Bitcoin para eso fue creado ¿no? que por sus características particulares que es un activo con oferta limitada que la tecnología es inhaqueable y todo lo demás la gente le quiera especular eso es un asunto diferente pero no es el fin del activo en particular y entonces al ser un medio de pago que es como yo lo recomiendo como lo hemos trabajado justamente ahora que tuvimos periodos pues bastante bajistas donde ni los hasta los mineros no les estaba haciendo negocio el business de Bitcoin pues nosotros vemos como la industria se fue afectada este último año estos últimos dos años donde pues tras la eliminación de la minería de Ethereum también fue un golpe también duro para muchos actores de la tecnología pues esta nueva forma de como lo hemos implementado en los negocios es recomendarlo como un medio de pago ¿por qué? porque te abren a que puedas ofrecer productos y servicios a personas con a más alcances a como le llamo yo a globalizar tu negocio porque hoy en día es más común un americano o un español un europeo traiga y quiera hacer una transacción contigo en cripto que trae sus euros convertirlos a dólares intercambiar en pesos o exponerse a un robo de una clonación de tarjeta porque en México es muy común que te clonen las tarjetas ¿no? o sea ese tipo de cosas entonces creo que la industria es muy buena desde el punto de vista desde donde lo quieras ver y también muy mala desde el punto de vista donde lo quieras ver ¿no? pero también como lo hemos dicho muchas veces también el banco central es malo si lo quieres ver desde un punto de vista malo entonces cada quien tendrá sus propias particularidades no podemos convencer a las a las generaciones que después de nosotros de que cambien el chip porque una ellos ya crecieron con un sistema de creencias de lo que es el dinero y cómo es la política monetaria y nosotros estamos creciendo con otro sistema de creencias de lo que es el dinero y la política monetaria entonces simple y sencillamente pues tenemos que aprender a convivir entre los dos bien yo me voy a ir ahora por la parte que tiene que ver con lo negativo o la parte del lavado de dinero y que nos expliques un poquito por aquí leyendo varios artículos obviamente no sé cómo funcionan en la parte operativa sé que si entran en vigor porque he sabido de algunas bandas de hackers que les incautan sus bienes no sé qué hagan si les incautan por ejemplo sus googlees o si les incautan sus computadoras y llega a ver ahí bitcoin supongo que también debe de haber algo hay una ley federal de prevención e identificación de operaciones y recursos de posidencia ilícita eso se me hace que es bastante complejo a ver si después no lo pudieras desglosar un poquito y de igual manera dentro de la ley fintech o sea cómo se mezclan estas dos porque pues supongo que de ahí se deriva mucho el rastreamento de bitcoins desconozco también esta parte de la unidad de inteligencia financiera sé que está la secretaria de hacienda y crédito público pero aparte tiene una unidad como específica como si fueran los policías por así decirlo de las finanzas no sé qué tipo de perfiles estén trabajando en esta unidad de inteligencia financiera a mí me ha sorprendido de repente ver muchas camionetas que andan por ahí circulando en las calles que son del SAT el sistema de acción tributaria o esta organización que se dedica a recaudar los impuestos y tienen policías ¿no? privados armados que evolucionaba bastante el SAT bueno yo recuerdo preguntarle un poco a mis padres o a mis abuelos qué onda con esto de la hacienda o el gobierno y antes era un organismo que pues era meramente como un recaudatorio ¿no? pero era un casino en el que tú ibas voluntariamente a entregar algo de tu dinero que decías bueno gané un 100% y voy a entregar un 10% al gobierno para que haga cosas obras pero ahora parece ser más una unidad como policial encargada de las finanzas digamos que gubernamentales y las finanzas públicas en general usa todo el dinero que se pueda llegar a ver también sé que incluso el SAT puede llegar a tener acceso a cuentas de narcotraficantes e incautarlas o congelarlas o bloquearlas como lo sé porque nos han llegado peticiones por correo electrónico bastantes como de oigan sé que son unos hackers quiero que me desbloqueen mis cuentas porque me bloquearon 40, 50 millones entonces sé que las pueden bloquear pero cómo funciona todo esto si nos pudieras desglosar con todo esto que parece como de película de CSI con función de la operativa bueno vamos a explicar un poco de ahora sí vamos a empezar con el tema de la ley fintech cuando entra la ley fintech en el año 2018 pues básicamente los modelos fintech hay muchos o sea en la ley fintech nada más se toca lo que es fondo de pago electrónico y lo que es el crowdfunding y también por otra parte estos modelos que se regularizan como la que son perdón primero tenemos a las que son las instituciones de financiamiento colectivo que es lo que conocemos el crowdfunding y también lo que es los fondos de pago electrónico las instituciones de fondo de pago electrónico que son aquellas como tal instituciones que sirven para hacer estas transacciones de pago como por ejemplo Paypal o Mercado Pago o algunas de estas de las que conocemos y bueno básicamente de los o demás modelos fintech que pueden existir pues no todos necesitaban regulación porque no precisamente ofrecen un servicio financiero que ponga en riesgo el ahora sí que por el anonimato del internet que ponga en riesgo la identidad de las personas es decir si una persona presta dinero si una persona pide dinero si una persona invierte dinero gracias a la ley fintech estos modelos al estar regularizados por esta ley pues se tiene la certeza jurídica de quien está detrás de no o sea que se pueda disminuir la posibilidad de tener un fraude porque así eres un proyecto que está operando bajo una licencia fintech es porque tiene la capacidad para poder operar y de que si en algún momento pues me soy víctima de un fraude un robo etcétera pues tengo quien me responda porque está regular y dentro de esta ley fintech hay un capítulo muy particular que es el de los activos virtuales ya y con este capítulo de los activos virtuales pues básicamente aquí se nos dice por primera vez dentro del artículo 30 que se considera como un activo virtual que si la definición se acopla lo que es bitcoin o otros activos eso no es el punto de esta discusión conocemos por primera vez la definición del activo virtual y entonces esta ley nos daba una esperanza porque nos iba a decir que que el Banco de México nos iba a emitir con posterioridad un listado de activos con los cuales íbamos a poder operar que eso fue el siguiente año estoy hablando del 2019 y sucedió todo menos lo contrario más bien lo que nos dio el banco fue una serie de requisitos que tenían que cumplir los activos que querían tener la autorización del Banco de México para poder operar y hasta hoy en día el Banco de México no ha autorizado ninguno de estos pero bueno dentro de esta propia ley FinTech en particular pues también nos dicen en este capítulo de los activos virtuales nos dicen quienes van a poder operar con estos activos virtuales y quienes no van a poder operar y aquí nos dice también dentro de este capítulo que los que no pueden operar son aquellas entidades que pertenecen al sistema financiero ejemplo los bancos por eso no vemos hoy en día ningún banco que pueda aceptar Bitcoin en su momento no sé si recuerdan cuando Ricardo Salinas había anunciado allá por ahí del 2020 que quería que Banco Azteca operara con Bitcoin y recuerdan al otro día sale el secretario de Hacienda y si no le oye Ricardo te recuerdo que una entidad financiera no puede operar con estos activos virtuales pero pues Ricardo Salinas no solamente tiene Banco Azteca sino también tiene Electra y otra cantidad de negocios y bueno hoy en día vemos como Electra acepta Bitcoin como medio de pago o sea Banco Azteca no podía porque pertenece al sistema financiero pero las otras empresas sí podían y entonces dentro de esta ley como tal en particular pues digamos que nos da un parteaguas de que si bien es cierto en México pues de alguna u otra forma se puede operar con los activos virtuales como un medio de pago es decir no es una moneda no es una divisa no es una mercancía pero puede ser un medio de pago ¿no? y así nos lo dice expresamente la ley Finte acto seguido dentro de la ley LFPORP o la ley federal para la prevención de recursos operaciones de procedencia ilícita la ley LFPORP o como se le dice en el mercado la ley antilavado básicamente es una ley que como tal nos viene a en primera instancia es una orden es una es una ley que busca primero proteger el sistema financiero ¿cómo? pues bueno estableciendo ciertas medidas y procedimientos para poder prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y aquí nos menciona algo que se llaman actividades vulnerables que estas actividades vulnerables son las que la autoridad conoce que son muy susceptibles para en el uso de la para usarse para lavar dinero es decir son las generalmente las actividades que utilizan las personas que desean ingresar a la economía formal el dinero que tiene una procedencia ilícita y no precisamente es temas de secuestro narcotráfico y algún delito en particular sino también hasta la propia evasión fiscal es decir dinero que no paga impuestos dinero que evadió impuestos también se puede considerar dentro de esta parte como esta operación de lavado de dinero ¿verdad? y estas actividades perdón estos actos de actividades están mencionadas dentro de la ley LFPRP o la ley antilavado y nos dice una serie de fracciones de aquellas actividades que prácticamente nos dice dentro de ellas está el tema de la enajenación está en el artículo 17 la parte de las actividades vulnerables y ahí nos dice que entra la comercialización de joyas la prestación de servicios de construcción el ofrecimiento de operaciones de mutuo la emisión de cheques etcétera los préstamos la venta de vehículos la venta de casa habitación los servicios profesionales de manera independiente la compra venta de inmuebles etcétera etcétera y al último hay una en la fracción decimos sexta agregaron esta fracción que se llama el tema de los activos virtuales ya que la fracción como tal dice que es el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras es decir una persona que no sea una entidad financiera y que ofrezca de manera habitual y profesional el intercambio de estos activos virtuales está llevando a cabo una actividad vulnerable y al ser sujeto a esta obligación él funge el papel de policía ya bueno el chismoso más bien el testigo chismoso entonces yo me tengo que inscribir yo ofrezco la compra perdón ofrezco de manera habitual el intercambio de activos virtuales a través de plataformas digitales que ojo ahí a los que hacen peer-to-peer en Binance muchos de ellos pueden estar cayendo en esta fracción y no precisamente lo saben pero bueno ese es otro tema aquí el punto es que dentro de estas dentro de estas esta actividad por ejemplo entra la wallet de Bits en Biopagos Biopagos que es una wallet en México y básicamente lo que se hace es que hay algo que se llama umbral y que es umbral es un rango que a partir de estos montos quienes entren en estos montos van a ser sujetos de aviso y de identificación bueno de aviso identificación todos ya desde el momento que tú abres una cuenta en Bits eres sujeto a un KYC te preguntan tu nombre tus datos te piden fotos de tu identificación etcétera ya te identificaron cuando te vuelves un sujeto de aviso cuando tus actividades entran dentro de los rangos del umbral ya y entonces resulta que estos umbrales al menos en lo que es el tema de los activos virtuales es a partir de las 645 umas que son como cincuenta y tantos mil casi 60 mil pesos al valor de la uma actual y en un plazo de 6 meses y esto puede ser la verdad es que los que hacen cripto de manera habitual los 60 mil se los agotan en un día no precisamente o en un mes o en una semana no se esperan hasta los 6 meses y entonces una vez que eres un sujeto de identificación la autoridad pues básicamente en este caso donde se reportan estas operaciones que es ante la UIF que es una institución administrativa que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda pues básicamente intercambia esta información y con quien puede intercambiar la información pues con el SAT los bancos etcétera entonces ellos si el SAT el día de mañana requiere la información a la UIF de que si estás haciendo operaciones la UIF se tiene detectado que sí y el SAT pues puede venir a interrogarte pues primero que nada de dónde obtuviste el dinero para invertir y segundo ver si no estás informando estas operaciones dentro de tus declaraciones de impuestos a grandes rasgos ¿no? Esa es la relación entre una ley entre la ley fintech y la ley el FIP yo creo que hablando sobre este tema de finanzas y todo eso desgraciadamente de las universidades bueno desde la escuela no se ven estos temas sobre educación financiera y muchos tendemos ya de adultos ahora sí que a tener esta irresponsabilidad con las finanzas con la organización de ahora sí que de nuestros gastos de nuestros de nuestras inversiones y demás pero tú ¿qué recomendaciones o qué libros o en dónde podemos obtener más información para obtener más educación financiera? Yo siempre he dicho que la educación financiera desde la básica ¿no? Yo hay varios libros a mí me gusta mucho leer creo que primero de nada sirve saber hacer dinero si no sabes administrar el dinero y eso es algo muy importante ¿no? hay gente que se ha ganado la lotería y el dinero no le dura ni un año porque pues no sabe administrarlo realmente ¿no? Creo que de los libros más importantes a mí me gusta mucho por ejemplo el de Padre Rico Padre Pobre creo que es un libro que me gusta mucho o Finanzas Básicas ¿no? De ahí creo que entramos a un poco más dentro de los básicos también hay uno como se llama Secretos de una mente millonaria una cosa así creo que también es un libro muy muy bueno y hay otro que se llama también ¿cómo se llama? Ay me acuerdo no lo tengo aquí no lo tengo aquí no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo lo que debes saber del dinero una cosa así está muy padre creo que son básicos para educación financiera y de ahí bueno ya me acuerdo otros de los yo creo que son básicos hay muchos la realidad es que hay para todos gustos tipos y sabores creo que esos son súper básicos yo los leí en la prepa y creo que ahí te sirve para entender un poco todo el tema de la cultura del ahorro entender el dinero y entender cómo funciona el dinero y en particular creo que eso es básico de ahí también te sirve también para poder definir qué tipo de inversionista eres define si eres de riesgo alto riesgo medio riesgo bajo y una vez que entiendes qué tipo de inversionista eres puedes comprender qué tipo de activos son los que van de acuerdo de acuerdo a ti y de ahí en el tema cripto yo creo que es sumamente importante analizar cada uno de los proyectos pero de los libros básicos hay uno el de Mastering Bitcoin está el de uno que se llama Blockchain Basics este también hay otro de cómo se llama este este chico este se me fue se me fue se me fue el uno de Andrea Antonopoulos pero aparte de Mastering Bitcoin no me acuerdo cómo se llama el otro no sé no lo tengo ahorita en el radar pero bueno son como cuatro o cinco los que yo recomendaría exactamente para primero entender Bitcoin una vez que entiendes Bitcoin te va a poder entender las diferencias entre Bitcoin y otros activos porque no todos son iguales cada día tiene unas características particulares y actualmente estoy leyendo más sobre temas de la bolsa sigo a un influencer mexicano que me me gusta mucho entender temas de la bolsa sobre todo Estados Unidos porque es donde recientemente han estado pues suscitándose muchos acontecimientos ¿verdad? y creo que a mí ahorita es lo que más me ha llamado la atención pero pues bueno hay mucho contenido en redes mucho contenido gratuito que cualquier persona ya puede acceder y se puede capacitar buenísimo no claro de hecho como lo acababa de mencionar ya el tema básico por sentido común la economía como tal ya hay muchas personas que lo manejan a su manera de manera irresponsable como que uno se quiere meter a la boca del tiburón sin emprender siquiera como acababa de mencionar el básico pero más allá de esto de lo que es una buena administración y además ¿sabes que me interesaría escuchar un opinión sobre el tema bueno como sabemos cómo empezó el tema de la economía todo es intercambio y si te das cuenta ahora están eliminando ya el tema del papel de hecho aquí en Europa y en ciertos lugares ya no te permiten nada todo tenés que pagarlo con el teléfono o con algún medio como un dispositivo ¿no? ¿cuál es el problema acá que yo estoy viendo? más allá de lo que se están un poco apresurando porque yo estoy viendo muchas limitaciones en muchas personas ¿ok? porque más allá de lo que entienden o no entienden como tal la economía es la es la es la hay como un sesgo cuando vos que vos le digas a alguien mira lo que tenés lo que estás tocando ya no es papel y vos decís pero lo que yo estoy mirando acá solamente son números son binarios al final de cuentas ¿dónde están mis dientes? ¿dónde están mis dientes? y se están haciendo muchas especulaciones conforme a lo que el bitcoin va a subir que va a valer X suma y demás entonces todo el mundo ya se atreve a crear contenido y ahí empieza la desinformación porque hay muchos atletas que se lanzan a estas redes sociales a crear shock y a decir cualquier tontería y entonces empiezan a informar al público y eso ya empieza a distorsionar un poco la curva digamos del aprendizaje te das cuenta del aprendizaje correcto y eso es un tema obviamente que no depende de depende de cada uno saber mitigar el tipo de formación pero dentro de ese contexto mira lo que te quiero decir ahora hay negocios que como bien entienden el tema de que ok el tema del diente y el mal papel no lo necesitamos por ahora no lo queremos bueno vamos tenemos que adaptarlo al nuevo cambio y que tal si empezamos a hacer intercambio de servicios como todo un intercambio para darle valor a los servicios para un ejemplo nosotros a ver nosotros cuatro ahorita estamos compartiendo información sobre tecnología sobre monedas virtuales etcétera entonces supongamos no es un valor por ejemplo como están haciendo youtube todas las redes sociales se da cuenta que están monetizando en otro en otro en otro rumbro donde donde mi contenido le estamos dando valor y si vos querés escuchar más de lo que yo hablo para una universidad perfecto eso ya todos lo sabemos lo entendemos pero qué pasa cuando cuando por ejemplo si yo vos como compañía vos con la experiencia que tenés con el conocimiento te pregunto cómo una compañía una empresa una team pudiera ingresar en este mundo olvidemos un poquito lo que es la parte de las cripto y demás como intercambio de servicios démosle como dar el valor yo le voy a dar un valor a los que estamos compartiendo en este momento que de pronto se pueda llamar como usan muchas plataformas no es que le ponen el nombre le van dame dos rositas y de pronto te doy un like no hay cosas así entonces me da dos camioncitos no sé o una cosa así yo te puedo compartir una un pingüinito no sé pues lo llamémoslo como quiera inventarnos un un contacto así eh cómo cómo verías vos ese ese trámite de las de las pymes no sé ahorita el médico si quieres poder mencionarlo esa transformación digital de usar el intercambio de servicio como que digamos o intercambio también capital humano de alguna manera no mi contenido o lo que yo te estoy enseñando tiene un precio pero si no queremos usar lo convencional podemos empezar como un intercambio de servicio vos me das esto yo le pongo un valor vos le das vos le y vos le ese valor puede subir con el tiempo básicamente como está funcionando hoy por hoy pero de una manera que se pueda descentralizar de lo que en término como tal es la propia descentralización de lo que es la criptomoneda no sé si me voy a entender es como hacer unas mini como ahora por ejemplo Google ya se ha descentralizado de una manera ya todo el mundo puede tener su propio motor de búsquedas internas o locales se da cuenta entonces ahora qué es lo que hacen todas las compañías tienen asistencia de datos donde básicamente hacen las búsquedas que necesitan de la información que necesitan no se tiene ni más allá y para de alguna manera para poder manejar un tipo de una economía descentralizada de lo que conocemos convencionalmente o de la cripto y se salió de nuevo y se cayó de este armado de la televisión caray otra vez pero esperemos tienes que ir full a configurarle la wifi ya ves ya ves ¿qué estás haciendo Diego? ¿estás haciendo algo Guay? bien inspirado me interesa saber qué piensas porque ya estos modelos de negocio de intercambio ya lo están haciendo ya lo están haciendo internamente no es interesante es interesante porque sabe de muchas cositas interesantes si la verdad si le sabe pero pues si en los matices de todo eso me doy cuenta que el perfil me agrada bastante porque nombrar tanto tanto tema ¿qué te puedo decir? de formación y de irma es una cosa pero otra cosa es como el video con guitarra a mí me interesa saber digamos cómo le maneja su economía cómo lo está haciendo ahorita qué medios digitales está usando por ejemplo qué recomiendo porque como te digo es que hay una situación muy grande ayer también en varios profesionales no tienes ni idea de qué hacer con tu plata o sea cómo meterla cómo hacer pero una manera fácil como ella lo dice para poder meter a la gente a este lado intentando como usar paypal en la misma hora algo así es como un medio de pago lo vuelve digamos eso es un medio digital es un medio de pago la fintech básicamente obviamente en el 2016 está funcionando pero no hay la regularización de la fintech está en brasil está en uruguay un poquito es que aquí en méxico están por ejemplo hay como nada más tres canales para mover tu dinero con bitcoin bueno yo no porque yo por ejemplo soy cripto anarquista y yo lo tengo en atomic wallet por ejemplo como en una wallet propia en mi computadora en lo que estoy diciendo cold storage pero la mayoría de la gente lo maneja como en bicho o lo maneja en dos tres proveedores y si esos tres proveedores tienen que cumplir con la ley fintech y tú crees que estás evadiendo impuestos o que ese dinero realmente no lo toca o sea digamos que ahora ya existe como que el bitcoin contabilizable o el bitcoin regulado y el bitcoin no regulado entonces empieza a haber también un esquema que hay que explicarle bien a la gente qué tipo de bitcoin están usando o sea si utilizas el bitcoin de Bitso parece que es bitcoin pero no es bitcoin es como si fuera en un banco el día de mañana si yo tengo ahí ahorros por ejemplo por lo que ella dijo si yo tengo por ejemplo medio millón de pesos y Bitso considera que ese dinero puede llegar a ser ilícito incluso aunque yo tenga bitcoin me pueden requerir está bien raro no te preocupes estábamos platicando de que está muy interesante porque hay cosas que nosotros no no sabemos ni conocemos de este mundito sobre todo porque a veces les preguntamos o les recomendamos a la gente que use bitcoin y luego resulta que pues están haciendo lavado de dinero o podría ser considerado lavado de dinero o sea a como uno les explica a las personas como de mira pues agarra y para que no te agarre el dinero en tus cuentas de banco pero la gente no entiende que era lo que yo estaba explicando un poquito a Google porque el bitcoin opera de formas muy diferentes según la mente de cada usuario por lo que yo entiendo un poquito por ejemplo Bitso y ese tipo de empresas sí están más reguladas entonces a Bitso le puede pedir la unidad de inteligencia financiera que de quién es este medio millón de pesos entonces hay varios tipos de bitcoin y el bitcoin que yo tengo en Call Storage aquí yo puedo tener 5 millones pero nadie sabe que existen porque los tengo en una wallet privada donde no estoy pasando por ningún instrumento de medición entonces ya empieza a ver hasta diferente también tipo de bitcoin o sea explicarle a la gente también qué tipo de bitcoin están usando y demás y sobre todo que a veces sobre todo yo a veces puede hacer recomendaciones que no del todo son como éticas o que no del todo son como muy correctas o podrías decirle a la gente que lavaras el dinero sin tú saber que les estás sugiriendo eso tú simplemente le dices como pues manejalo en criptoactivo y ya pero continúa por ahí estaba Poole comentando su punto y pues vale yo pero estaba con una dinámica una idea pero sabes que ahorita ya fue y volvió para que tengo su interés comentame a ver cómo manejaste tu economía comentando un poco vos así planteando vos mira de la manera de la manera más lo que digo sencilla y como que dices que fluya yo como yo como como experta en el área la manera de la que yo estoy manejando mi economía no estoy haciendo de la siguiente manera dame un ejemplo por eso dame un ejemplo así haciéndolo así va a sonar muy anti yo en estos momentos de mi vida mi dinero lo manejo de la siguiente manera pues yo tengo un negocio entonces mi negocio como tal no tengo un ingreso fijo o sea hay meses muy buenos hay meses ajá cuando al ser un negocio que manejamos modelos cripto pues cuando a la industria cripto le va mal a nosotros le va mal entonces es algo normal nosotros por ejemplo yo mi dinero como lo he aprendido a manejar de la siguiente manera yo al menos en un activo en un flujo efectivo disponible tengo tres meses de gastos de la oficina incluyendo nóminas de mis muchachos mis gastos fijos y lo que lo que yo sé que ya es sí o sí no los pagos de las rentas los autos o no sé despensa la oficina lo que son los sueldos los gastos de la oficina en particular la luz todo lo relacionado tengo tres meses en liquidez inmediata ¿no? claro que todo lo pongo en un instrumento de inversión a 28 días o 7 días y hay unos de diario ¿no? por ejemplo yo sé que diario ocupo 500 pesos 500 pesos juegan todos los días los puedo disponer y el resto si lo que yo tengo en cripto no es mucho realmente lo que tengo es ha sido el producto de el tema de las asesorías que doy que no contaba con ellas en darlas o sea ahorita llega una persona me paga en cripto y pues esa asesoría no la tenía presupuestada dentro de mis ingresos por lo tanto no es un ingreso con el que la oficina ya contaba entonces eso lo dejo guardado ¿no? ahorita recién una persona que hace 6 meses me pagó un ripple se quería deshacer de ripple y ahora que subió pues a mí me fue con ganas ¿no? porque gané tuve un alza al 30% recientemente y me fue muy bien o sea y fue fue un fue un este una ganga ¿no? fue un una ganancia propia pero yo en particular la apuesto mucho al sector inmobiliar ¿no? me gusta el tema inmobiliario y ahorita actualmente pues estamos combinando la tecnología con el sector inmobiliario ayudo a personas que se dedican a temas inmobiliarios y deciden aceptar cripto para vender sus inmuebles pero mi instrumento de inversión ahorita en estos momentos ha sido el sector inmobiliario en un momento de crisis lo peor que puede pasar es que ese bien lo venda y pueda recuperar mi dinero y la plusvalía que haya generado ¿ya? pero al fin de cuenta ahí está la propiedad la puedo rentar puedo tener ingresos por rentas puedo tener ingresos por este por la venta cuando la decida vender y la renta puede variar ¿no? si lo tengo en el Airbnb o si lo tengo en una renta mensual cada quien voy variando dependiendo creo que es la manera y otra parte si la meto en pagarés por ejemplo a mí no me gustan las deudas pero sí me gusta apalancarme ¿a qué se refiero con esto? yo por ejemplo ahorita recientemente compré una propiedad y para comprar esta propiedad el banco me daba una tasa y la realidad es que sí tenía el dinero pero como tengo un negocio el comprar esa propiedad no implicaba yo quedarme en ceros incluyendo el capital del negocio y yo no podía arriesgar el capital del negocio entonces lo que hice fue lo que en este caso hago es pedir un préstamo con otra persona que me daba una tasa no me daba ni la tasa la del banco me daba una tasa mucho menor que entonces yo si el día de mañana esa persona me exige el pago lo puedo pagar pero me apalanco de un interés mínimo que mi dinero si lo tengo en un sete me da una tasa más alta que el interés que me está cobrando esta persona entonces yo así a mí me gusta el apalancamiento es de la forma que me ha funcionado porque me ayuda a seguir teniendo recursos y poder seguir creciendo en otros aspectos y también mejorando mis historiales crediticios es la manera como a mí me ha funcionado ahorita si deseo mejorarlo ah bueno y compro seguros me gustan los seguros si me compro tengo seguros de gastos médicos tengo un seguro de gastos mayores menores y el de retiro y hasta la maternidad no soy mamá todavía a lo mejor lo sé en un par de años pero el día de mañana soy mamá tengo ya unos seguros que me cubren parto y me cubren el tema de dinero en efectivo cosas así los seguros son muy buenos entonces también le apuesto a eso yo diversifico no tengo una una sola dirección es la manera en como hasta a mí ahorita me ha funcionado y creo que cada quien así también lo puede ajustar tener medio y qué medio de autenticación o sea supongo que como ya hemos hablado de algo súper grande es lo recomendar de cómo cuidar todo esto a nivel digital tu acceso por ejemplo ya sabes yo sé que seguramente tener un móvil tener tu computador etcétera qué medio de autenticación más seguro crees que son o lo que vos puedes estar utilizando hoy por hoy o nos podrías recomendar dentro de eso porque esto es interesante que nos has compartido y te agradezco muchísimo de manera personal una buena excelente diría yo manera de gestionar tu dinero y sobre todo lo más importante aquí yo creo que ves cómo gestionar todo eso de manera que vos te estás segura o en algún momento si vos te has sentido inseguro te has brisqueado no sabes dónde darte la tarjeta o no sabes dónde darte los tokens si te quedas sin el móvil o sea es una cadenita bastante bastante gruesa de autenticación estamos hablando y de seguridad y no estar en un momento de y ahora no si total cómo lo has hecho o dando un poquito de luz te pulte se me cortó así que pero hola hola ya no te comentaba si nos pudieras comentar un poquito de los niveles de la capa de seguridad que utiliza para poder de alguna manera cuidar y tener una seguridad en todo eso me van a regañar pero no sé si sea lo mejor no me han caqueado pero bueno cuentas bancarias no las tengo en mi celular no las tengo en mi celular más que la liquidez inmediata o sea lo que sé que voy a necesitar para pagar cualquier cosilla es lo único que tengo en una cuenta bancaria que tenga mi seguridad lo demás si lo tengo en algunas si utilizo banca pero lo utilizo con su token y todo el proceso de seguridad y todo lo tengo con doble autentificación todos mis diapositivos lo que tengo en cripto la realidad es que solamente las tengo para efectos didácticos porque doy pláticas y me sirve para como entrar y todo eso las que tengo en el celular de ahí no tengo es más soy bien descuidada hasta con el tema de las APIs fíjense o sea es muy común que a veces por ejemplo yo que calculo impuestos tengamos ciertas aplicaciones que se conecten vía APIs a las wallets y aún así soy bien desconfiada y no no entro no las pongo y lo demás pues sí manejo todo lo que es pues los documentos del menos del tema de propiedades inversiones así tangibles que todo cumple tenga su hago un due diligence legal para poder saber si los proyectos son legales y que cumplan con los requisitos y todo se lleva a cabo bajo notario ¿no? o sea lo que tengo que hacer pero bueno aún así yo no a lo mejor ser muy tradicional pero sí no soy de compartir contraseñas y tengo una cuenta de un correo fake o no fake pero o sea que no utilizo para cosas importantes y que es con el que experimento alguna aplicación de inteligencia artificial o algo por el estilo ¿verdad? pero no expongo mis datos personales o sea trato de evitarlos por todo lo que se ha visto ¿no? y hasta ahorita no he sido víctima más que si me han creado cuentas falsas pero bueno eso cualquier persona está expuesta ¿no? o sea no es algo que sea por culpa mía simplemente a alguien le encanta hacer una cuenta falsa pero nunca me han hackeado mis cuentas nunca nunca me han hecho algo de este estilo entonces y pues trato de evitar pagar con las tarjetas en la manera de lo posible soy más de pagar con el QR en algunos casos a veces pero en general así es como hasta hoy en día son las medidas de seguridad que aplico no sé si también no esté mal pero así así lo he hecho bien para mi última pregunta a ver si no parece que está encriptada la pregunta o que está capciosa pero tiene que ver con este asunto de que bueno leyendo varios artículos y aparte lo sé de Ivá Manu que la mayoría de las personas utilizan no solamente en México México y Estados Unidos o sea lo que se hace con las remesas digamos que de parte de los mexicanos todo el dinero que se derrama hacia nuestro país de los trabajadores que están en Estados Unidos quiero hacer esta pregunta porque está un poco rara pero no sería considerado un poco ilegal o sea porque son posiblemente no sé cómo funciona el lado de Estados Unidos deben de tener muchas más leyes y muchas más regulaciones para todo esto pero pues antes se mandaba por Western Union quiera que no ahí te están cobrando como que un taxation o te están cobrando cierto tax te dicen cuánto dinero entre cuánto sale vas a una como entidad bancaria que sirve para mover este dinero pero qué pasa con todo eso que no se reporta o sea qué pasa si ahora las personas están utilizando el Bitcoin o Ethereum o cualquier otra moneda para en lugar de mandar dólares o divisas que pues pueden fluctuar mucho más como se está viendo o tender incluso a la baja o sea mandar dólares puede ser un instrumento que a lo mejor a la larga te cause pérdidas cómo funciona aquí el Bitcoin y sobre todo esto porque ahora con lo que ya me mencionaste ya no sé o sea eso sería ilegal porque en realidad tú no estás reportando o sea obviamente ilegal del lado de Estados Unidos para todas esas personas que están sacando dinero sin reportarlo pero aquí también funciona como un sistema de aduana por lo que entiendo entonces el dinero cuando ya entra a México a la wallet mexicana ya tiene que cumplir con otros aspectos ¿cómo quedaría ahí o qué tan legal o ilegal es que las personas manden dinero por Bitcoin desde Estados Unidos? Bueno es ilegal o sea es completamente legal ahora bien es que creo que el tema del dinero se vuelve lo que define si es legal o no es legal primero es la procedencia y dos el tema si lo informas ¿no? es por ejemplo tener una cuenta en las Islas Vírgenes no es un delito lo que es un delito es no informar que tienes una cuenta en una Isla Virgen ¿me explico? o sea ese es el tema entonces lo mismo pasa aquí tú puedes recibir remesas y todo pero las tienes que informar ahora bien es muy común que la gente ¿cuál es la ventaja de hacerlo ante un sistema tradicional? pues es el tema en primero el costo de las comisiones ¿no? o sea las comisiones de un Western Junior o de un banco americano que nos mande aquí a México pues definitivamente son más elevadas y son más lentas las transacciones que hacerlo a través de Activo Virtual y también el tema de que pues muchas veces las personas no les gusta mandar las remesas directas porque pues se tienen que identificar y pues bueno se ponen ahora sí que en evidencia ¿verdad? entonces tienen que buscar a alguien que les ayude a poner el dinero etcétera y lo mismo esa es una ventaja en cripto que se da ¿no? o sea de ese proceso burocrático es mucho más rápido no es devuelve ilegal lo ilegal sería que la persona no lo informe o no declare exactamente la procedencia del recurso creo que es lo más ahora sí que riesgoso pero fuera de ahí no no le veo otra ilegalidad no en verdad pues ha sido todo un honor y placer tenerte por acá Vanessa muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas claro que sí me dio mucho gusto saludarlos y este y nos vemos en la próxima y gracias a Héctor por la invitación ahora sí se logró muchas gracias a todos gracias Vanessa pues gracias a todo el equipo de élite esto fue La Jaula del Nuno adiós gracias gracias Gracias.